Lucía Méndez ha dado mucho de qué hablar en los últimos años por sus escándalos, como los pleitos que tuvo con sus compañeras en Siempre Reinas, pero ahora causó indignación al asegurar que tuvo un encuentro íntimo con Luis Miguel cuando él era menor de edad. Aunque en otras ocasiones Lucía Méndez ya había hablado del supuesto romance que tuvo con Luis Miguel, en esta ocasión causó indignación ya que viralizaron un video de Unicable en el que la cantante relató lo que ocurrió una noche que se puso a beber con Luis Miguel. Y de pronto lo veo dorado, ahora resulta que tenía 17, Dorado, con el pelo rubio, con smoking impecable, con una botella de champán, entonces entra y se sienta y empezamos a platicar. Entonces, sirve champán y empiezo a tomar, y me pongo un cuete compadre, pero un cuete, yo no sé qué champaña era, y me emborracho, solté el cuerpo y me planto un beso. Me quedo guau, un beso riquísimo, dijo. La famosa confesó sentirse repetida de lo que ocurrió esa noche, pero ahora lo recuerda entre risas e incluso se mostró orgullosa al recordar aquella experiencia. Redes sociales estallan contra Lucía Méndez. Tras las confesiones de Lucía, muchos usuarios de redes sociales recordaron que Luis de Llano se metió en un problema legal por relaciones amorosas con Sasha Sokol, quien era menor de edad cuando se conocieron y aseguraron que este caso es muy similar. Doble moral, esta historia me suena a que ya está muy distorsionada. Cuando les afecta les duele, cuando ellas cometen el abuso se ríen. Doble moral de la sociedad de nuestros tiempos, escribieron algunos usuarios de Twitter. Gracias. Gracias.